Elementos de la Policía Federal detuvieron este lunes 17 de enero de 2011 a Flavio Méndez Santiago, alias El Amarillo, uno de los fundadores de la organización delictiva conocida como Los Zetas, encabezada por Heriberto Lascano Lascano, alias El Asca. Méndez Santiago se encuentra en la lista de los 37 líderes criminales más peligrosos de México, por quien se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos. Flavio Méndez Santiago, alias El Amarillo, es investigado por los delitos contra la salud, tentativa de homicidio y delincuencia organizada. En 1998 fungió como escolta personal de Ociel Cárdenas Guillén, alias El Matamigos. A El Amarillo le fueron detectadas casas de seguridad en Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal. De 35 años de edad, Flavio Méndez Santiago fue ubicado en el municipio de Villa de Etla, Oaxaca. En 1993 Méndez Santiago fue reclutado por Arturo Guzmán de Sena, alias El Zeta Uno, para fundar la organización delictiva Los Zetas, quienes en ese entonces operaban al servicio del cártel del Golfo. En 2002 fue jefe de una red de informantes en la zona norte de Tamaulipas. Se le considera como presunto responsable del homicidio de integrantes de grupos antagónicos, hasta que fue asignado a finales de 2003 como operador en Michoacán. En 2008, tras la ruptura entre Los Zetas y la familia Michoacana, fue enviado a Guatemala para enfrentarse a bandas rivales locales del narcotráfico para expandir las operaciones de la organización, así como rescatar a Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, quien se encontraba recluido en una prisión de la capital de dicho país. Méndez Santiago era considerado coordinador de la región sur del país para Los Zetas, abarcando los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Mantenía su centro de operaciones en la ciudad de Oaxaca y es identificado como encargado de controlar el tráfico de indocumentados provenientes de Centro y Sudamérica, mismos que trasladaba hacia los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Junto con el amarillo fue detenido Carlos Alejandro Rodríguez Cepeda, de 38 años de edad, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, identificado como su escolta personal.